¿Qué es el desastre financiero? No tienen recursos para prestar los servicios más básicos a la población por una razón muy simple, porque estos ladrones se llevaron el dinero del pueblo. Por supuesto que sí seguiremos presentando las denuncias correspondientes y por supuesto que sí seguiremos exigiendo que aquí en Veracruz se haga justicia y que estos señores devuelvan lo que se robaron. Que se demuestre que el gobernador interino ayudó a que se fugara a Javier Duarte, que es el principal responsable de este colapso financiero, de esta crisis tan profunda que se está viviendo en Veracruz. Por supuesto que él tendría que ser sujeto a las responsabilidades penales y políticas que marcan las leyes. Nosotros nos sumamos a esta exigencia del PRD y exigimos que haya justicia no solamente contra Javier Duarte, sino también contra todos sus cómplices. Que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada más, pero tampoco nada menos. El recurso al que estamos haciendo referencia le corresponde por ley a las presidentas y a los presidentes municipales. Lamentablemente estos señores desviaron esos recursos, se robaron mucho de ese dinero y por eso hoy las presidentas y los presidentes municipales no pueden realizar sus funciones, no tienen recursos para pagar a los policías, no tienen recursos para los servicios más básicos y más indispensables. Segundo, así es, estamos muy contentos, todas las encuestas lo confirman, hoy el Partido Acción Nacional es la fuerza política más robusta, más fuerte a nivel nacional y estoy convencido. En 2018 el PRI se va a ir, se van a ir por ineficaces y por corruptos y la alternativa de cambio no será este populismo destructor de López Obrador. Será el PAN en una gran alianza ciudadana quien en 2018 gane la presidencia de México y le vamos a dar al país lo que México se merece, un gobierno honesto y de resultados. Y sobre la tercera pregunta, presenté mi 3 de 3, presenté mi 3 de 3 plus y he hecho público mi patrimonio como no lo ha hecho ningún otro servidor público en el país. Estoy abierto a la transparencia y por supuesto que he ejercido mis recursos propios con absoluta honestidad. Lo que yo tengo es producto de mi trabajo, del trabajo de mi esposa y de 3 generaciones muy trabajadoras en su familia y en mi familia. Estoy abierto a que me revise cualquier autoridad, el que nada debe, nada tiene. Mis recursos son absolutamente lícitos y yo invito y reto a los demás servidores públicos en el país, a los demás políticos de México, a que hagan un ejercicio de transparencia como el que yo he hecho.